Ella es así, deliciosa y divina, tan misteriosa y eso a mi me fascina Ella me entiende, cuando nadie comprende, me descontrola, modificando mis horas Modesta y como que orgullosa, sinónimo de mi verdad Así que si algún día preguntan por qué sigo a su lado, yo les digo Sigo con ella porque me hace soñar, ella condimenta mis sentidos y conduce mis caminos Sigo con ella porque me hace volar, es la medicina que mi corazón requiere cuando anda mal Ella es así y funciona en mi vida, tan peligrosa la que vive en mis sombras Ella es la pieza que mi rompecabezas andaba buscando y que al fin he encontrado Tranquila y algo de celosa, antónimo de oscuridad Desarma y arma cuando quiere y porque puede es mi perfecta melodía Sigo con ella porque me hace soñar, ella condimenta mis sentidos y conduce mis caminos Sigo con ella porque me hace soñar, es la medicina que mi corazón requiere cuando anda mal Hasta en mi música se manifiesta su presencia Ella es mi musa, la quiero, la quiero Sigo con ella porque me hace soñar, ella condimenta mis sentidos y conduce mis caminos Sigo con ella porque me hace soñar, es la medicina que mi corazón requiere cuando anda mal Más ale 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 Más ale